Mañana señores, hoy en el cumpleaños de William Fernández, año 2016, aquí está la novedad, esto que dice, la, la, la cervecita con la mafia tropical. Mil por siempre, bien mostrando, la calidad, bien mostrando el estilo, duele muchachos, duele mafia, lo final, categóricamente superior. Se asesina de semana, hay roncito de cantina, cuando me sube a la cabeza, triste y borrachera, cuando me sube a la cabeza, triste y borrachera. Dice, soy mala onda de borrachos, porque, no comprendo lo que hago, tomo juiza, tomo vasos, tomo rocitos, rompo ropas. Disculpa suena lo que hago, disculpa suena lo que he hecho, en culpa de la cerveza, ya, déjame comprender. Disculpa de la cerveza, ya, déjame comprender. ¡Eso! Y bueno de los mejores, y un pueblo nuevo, 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 como la mafia tropical, el cumpleaños de la mujer Fernández, año 2016. Limitados, pero jamás igualados, la mafia tropical, escúchalo. Se creciera de semana, hay rocitos de patina Cuando me sube la cabeza, tiene que borracha Cuando me sube la cabeza, tiene que borracha Disculpa, será lo que he hecho Disculpa, será lo que hago Disculpa de la silencia, rica me comprende Disculpa de la silencia, rica me comprende ¡Sí! Los nuevos nuevos, los revesitos con la mafia tropical Gracias Antonio Echara, Melina Cabrera, Eric Espor Gracias, año 2016 Sonidos rojos, rojitas Dichosos nosotros, que tenemos imitadores Porque en ellos, tenemos rotos y errores ¡Escúchalo! ¡Baila Lobo Salud! ¡El éxito! ¡2016! ¡Cervecita! La mafia tropical y sonidos rojas, rojitas En el cumpleaños de Wilber Fernández ¡Salud, salud!